Es que iba... A ver, vamos a ver lo de Raed y el Marciano. Es que básicamente, mira, esto lo metí en el noticiero y lo que pasó fue que el editor me lo ha recortado demasiado y casi que no ha dejado nada, ¿vale? O sea, se está peleando Raed Token con el Marciano. ¿Cómo es el canal? Este es el vídeo, ¿vale? Lo fui a poner en el noticiero, pero el editor lo cortó demasiado. A ver, resulta ser que Raed ha subido un vídeo en contra del Marciano contestando a un vídeo que el Marciano ha hecho a la PAMBI2, al nuevo token de Dallas. Y en este, pues mira, el título ya apunta, ¿no? Apunta, es una declaración de intenciones. PAMBI 2.0, los mismos atracadores, ¿vale? Y resulta que, bueno, pues afirma que todo es una chafa, que son unos atracadores, que deberían extirpar a Dallas del mundo cripto, ¿no? Y por si no te habías enterado, ahora tenemos un nuevo emperador en el mundo de las cripto de habla hispana. Este tipo patético que ven ustedes aquí, ayer en un vídeo de YouTube, se autoproclamó como máximo líder, dictador y emperador del mundo de las cripto. Él es el que va a decidir quién puede estar en las cripto, quién no, quién puede sacar un proyecto, quién puede comprar. Este tipo que está aquí. Pero ya vamos a enseñarles quién es realmente este personaje patético. A Dallas Review, de alguna u otra manera, hay que sacarlo. Que suba Raid, Tolkien y Marciano. Sí, pues básicamente es lo que dije en el noticiero, tío. Que ojalá que... Bueno, yo lo he propuesto, ¿vale? Yo lo he propuesto y estaría muy bueno aquí un debatito, ¿eh? Un debatito. Ya que Raid y Deluxe no se dio, pasaron los días y no se dio, Marciano y Raid de aquí. ¿Vale? Sería muy potente, la verdad, porque aquí lo que se expone es interesante. El universo cripto. Hay que sacarlo de la comunidad cripto. Hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Hay que destruirlo, dice. Por toda la cara. Y aparte hay que sacarlo del mundo de las cripto porque él... Llámalo. No tengo contacto con Marciano. El Raid sí me sigue, pero Marciano no... No tengo contacto. Pero igualmente, si yo lo he puesto en un vídeo, en un noticiero, lo estoy diciendo aquí en directo, le llega 100%. ¿Vale? Otra cosa es que quiera aceptarlo o no. Se autoproclamó el nuevo emperador, dictador de las cripto, y él es el que decide este doble moral. Este triste personaje es el que decide quién puede participar de un proyecto y quién no. Pero ya van a ver ustedes por qué este tipo está armando este berrinche. Que siga con su canal, que siga con su farándula, que siga con su cosa. Y aquí tienen el verdadero motivo del berrinche que hace este tipo en YouTube con el tema de Pambi 2. Esta es la realidad. Esto es una conversación conmigo y que lo niegue. Que niegue que esta conversación la tenemos en Twitter. Este tipo cayó en el bait de algo que creó la comunidad de Pambi que se llamaba La Clave. Pero siempre supimos que no existía ninguna clave. Y este tonto creía que realmente iba a pasar algo con La Clave y que yo personalmente le iba a dar información privilegiada para él volver a aprovecharse y volver a sangrar el token y volver a mandar a su comunidad a que vendieran en la noticia. Pero él cree que nosotros nacimos ayer y que vamos a caer en las trampas de un aprovechador de oficio. O sea, la postura de Marciano sí que ha cambiado muchísimo. La postura de Marciano ha sido de hacer hasta vídeos tutoriales para comprar Pambi ¿vale? Y de repente súper contrario llamar a los atracadores ¿no? Como este que quería que yo le diera información para él volver otra vez a sacarle dinero al token. Este es el verdadero motivo del berrinche de este tipo. Pero hay más Marciano te tengo más cositas. Pero una persona que le hace más daño a la comunidad cripto no podemos soportar no podemos apoyar este tipo de personas dentro de la comunidad. Vino se aprovechó de la comunidad. Tío no se puede saber se supo realmente al 100% eh ¿cuánto compró y cuánto vendió Marciano? No se supo ¿no? Quería sangrar el token con su comunidad de CryptoBrops. No pero a ver al final estas cosas sí se afectan ¿no? Yo creo que cuando Marciano eh un canal que literalmente pues imagínate ¿no? Yo me pongo aquí a hablar un día de una criptomoneda o de unas acciones de Libio o de lo que sea y de repente mis seguidores que son chismosos ¿vale? y que estamos aquí viendo el chismecillo no se van a poner a comprar criptomonedas seguramente ¿vale? Pero hombre entiendo que Marciano por muy pocas visitas que tenga ¿no? 20.000 15.000 las que sea son gente son gente que que compran criptomonedas y que están metidos en eso todos los días ¿sabes? Entonces todas las visitas que tenga Marciano son gente interesada en comprar cripto y que salen este tipo de token ¿vale? que meten dinero luego sacan y tal ¿no? Entonces hombre yo pienso que el hecho de que Marciano en su momento hiciera vídeo y apoyara y todo el rollo si Javi Marciano enseñó sus vales y perdió dinero pues entonces no me lo creo Rosa no solo que no te llegan esas noticias no me lo creo que perdiera dinero o sea yo creo que Marciano menos en el momento en el que compró Marciano Marciano lo que haría seguramente sería comprar y después de promocionarlo durante varios días porque quieras que no sus seguidores están comprando eso hace que el precio suba ¿sabes? Entonces ¿no te crees que he perdido Javi? Yo lo dudo mucho lo dudo mucho la verdad un tío que sabe de cómo van las meme coin y que de repente lo que está en el cielo mañana está en cero no no yo no me lo creo no pongo la mano en el fuego evidentemente no lo sé ¿vale? pero que si está diciendo que he perdido pasta yo creo que él vendería antes que el anuncio a ver una persona que más o menos sabe de cómo va esta movida ¿vale? a ver lo lógico cómo actúan una persona que sabe cómo va esta movida cuando está la cosa así con mucho hype es normal que mucha gente compre porque hay mucha gente mencionándolo pero esto lo hemos visto ya con muchas cosas virales el dogue el shiba y todas estas cosas se pone la gente a comprar y no hay nada detrás no hay nada no hay nada es una chip coin ¿vale? o sea no hay nada absolutamente nada lo que pasa es que la gente está comprando la gente está comprando la gente está comprando y sube el token ¿vale? el precio ¿vale? pero es un precio que no es real porque no hay nada detrás no hay un proyecto detrás de casi ninguna criptomoneda o sea para mí todo es lotería ¿eh? pero él sabe que si Dalas va a sacar un vídeo con un anuncio él seguramente habrá vendido media hora antes o cuando Dalas ponga en Twitter que va a sacar el vídeo ¿me entiendes? o sea no no me creo yo que él de repente dijera uy está cayendo vale no me lo creo oye a lo mejor ha cometido esa novatada no lo sé ¿y lo vamos a dejar aquí? así normal no ok yo sé que la justicia va a tomar cartas en el asunto pero nosotros podemos ir tomando cartas en el asunto desde ya y detener esto y por si se te había olvidado Marciano y vienes ahora de moralista a decir que es que es contradictorio o sea yo no pongo la mano en el fuego o sea yo es que no entiendo de esto o sea yo no entiendo de esto de las criptomonedas nada Delos dice una cosa Raed dice otra Dalas explica también yo voy comentando el sarseíto y voy comentando y tal pero tampoco tengo yo una opinión súper clara para decirte esta gente te han robado este otro no ha robado el otro ha vendido el otro no sé qué Javi quiere subir ¿Quién quiere subir? Raed ¿Dónde está Raed? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Baiteíto Pero bueno al final a lo que iba ¿Vale? Sin meterme en esto o lo otro es como lo que vimos el otro día tío gente que está heiteando ¿No? Y está a la que a la que vigilando todas las cuales a la que tal y a la que tal esto es una estafa ¿Sabes? Y están comprando tío o sea el otro día lo vimos estaban comprando y estaban diciendo No, no es que yo le saqué un por dos o un por diez ¿Quién dijo por diez? El pipepino ¿No? Y a esta se lo voy a sacar también ¿Quiere subir Raed? ¿A comentar esto? Pero pipepino es pambi no es hater No, pero no se trata de hater ni de no hater ¿Vale? O sea se trata a ver en mi caso se trata que no entiendo una puta mierda de esto ¿Vale? Yo no sé si hay cosas de las que han hecho que estén justificadas o no ¿Vale? Si quiere Raed subir les hacemos unas preguntas ¿Vale? Si si no tiene problema y quiere comentarnos ¿Vale? Pero claro o sea es que estamos hablando de una persona que que te ha hecho vídeos tutoriales que te ha subido vídeos tutoriales para que la gente compre que se está hablando con el Maverick o sea si tú estás súper en contra de las estafas y de las mentiras y todo el rollo ese ¿Vale? No te estás hablando con el Maverick en privado Si tú te estás hablando con el Maverick en privado tú no estás concienciado contra las estafas y todas esas cosas tú estás en contra de Dalas solamente porque es tema viral ¿Vale? ¿Por qué? Que Bambi que supuestamente el equipo y tal que ni siquiera has trackeado las wallets para que veas cómo los snipers compraban de a 10 dólares y vendían luego 20 mil cómo un sniper con 51 dólares sacó 181 mil cómo otro de los de forocoches con 25 dólares sacó 160 mil eso sí no lo dices y vienes aquí a darte las de maestro de la blockchain te aseguro que Bambi no fue un Rookpool pero ¿sabes qué si fue un Rookpool? Este token el token de la vieja que tú ayudaste a promocionar y el token de la UFC de tu gran amigo que ahora supongo que son curruñas como decimos en Venezuela ahora son los mejores amigos tú y Maverick el que te ha venido destruyendo durante 3 años eres tan pero tan falso tan maleable tan... O sea Maverick estuvo llamándole estafador a este un montón de meses también es que Maverick llama estafador a todo el mundo ¿no? en realidad perdí 4 minutos de mi vida viendo esta mierda de Raed Token en donde él convenientemente muestra mi única pregunta pero yo voy a mostrar la conversación completa de cómo me la estaba mamando para que entre al proyecto y nunca entré por ética ¿pero cómo que nunca entraste? y mostraré cómo se contradice y dice Raed jaja te la estaba mamando tanto que te comiste la troleada del año con la clave payaso oportunista muestra la conversación falsiano que es raro que como esta vez no sabes qué va a pasar con el token no haces un tutorial de cómo comprar sales a decir que hay que destruir gente ganaste dinero vendiendo Pambi y después sales a tirar mierda luego de que te sacaste un montón de dinero muestra tu wallet pues yo ya la tengo y mientras más mierda hables más le voy a demostrar a la gente todo lo que sacaste y lo que pretendía seguir sacando una vez supieras lo que iba a pasar pero a los camaleones como tú es fácil baitearlos madre mía vale vale va 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 vamos a ver vamos a ver